Gracias, a Grupo Educativo Madero traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Buet y como siempre me da mucho gusto saludarlo, espero esté iniciando esta semana de la mejor manera y también por supuesto inicie bien informado aquí con nosotros en Noticiero Contraste y conmigo con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver temperatura que tenemos en estos momentos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Es de 22 grados con un cielo despejado, humedad en un 66%, presión barométrica de 1020-1021 milibares, viento de componente noreste puede alcanzar rachas de 12 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada será de 21 grados, Ciudad Mante 18, Ciudad Victoria 16, Matamoros y Neublaredo 14 grados, Soto La Marina 15, Reynosa 13, Aldama y González 17 será la temperatura mínima. Para San Luis Potosí en Ciudad Valle es temperatura mínima que se presenta esta noche de 18 grados, Evano 19, Tamuin 18, Tamazopo igualmente 18 grados y Gilita 17, Norte de Veracruz, Pánuco 18 grados, Esulama y Pueblo Viejo 16, Tampico Alto 20 y Tempoal mínima de 17 grados. El amanecer lo esperamos en punto de las 6 con 55 minutos, temperatura máxima que se registra para el día de mañana es de 26 grados, mínima de 19, con un cielo mayormente soleado. Mañanas muy frescas, así que si sale de casa muy temprano, maneje con precaución, eso sí, y por supuesto salga bien abrigado. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo, aquí en la tercera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Bueta y lo veo a la próxima.